¿Qué pasa compitruenos? Hoy tenemos un montón de noticias, filtraciones, detalles interesantes y además un nuevo Pokémon que te voy a regalar, compañero. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Pues empezamos con las noticias y como sabéis chicos, mañana 14 de febrero es San Valentín, el Día de los Enamorados, y Pokémon va a hacer que aparezca este Tandemouse precioso que va en pareja en incursiones, ¿de acuerdo? Puede ser Teratipo Hada como en la imagen o puede ser Teratipo de lo que sea, ¿vale? Entonces, estáos atentos porque van a aparecer en Tandemouse, pero si lo que quieres tú, compañero, es conseguir un Tandemouse Shiny, te vienes a mi canal de Discord porque lo voy a regalar. Voy a hacerle la competencia a Pokémon Company y yo regalo el mismo, pero en versión Shiny. Y además le voy a equipar una cápsula habilidad para que la puedas... bueno, un parche habilidad, perdón, para que lo puedas intercambiar por dinero o para que lo puedas utilizar si te apetece, hermano. Así que, si no te lo quieres perder, métete en mi servidor de Discord y te vas al canal de repartos a ver si es que lo estoy repartiendo ya o no. Lo repartiré a lo largo del día de mañana San Valentín, ¿vale? Y bueno, pues eso, os estáis atentos y os lo lleváis, ¿de acuerdo? Continuamos con noticias sobre Pokémon Home, hermanos. Parece ser que se confirma un nuevo mantenimiento para este miércoles de 5 horas. Un mantenimiento de 5 horas de 2 a 7 horas peninsular española, es decir, de madrugada. Tranquilos, que no vais a estar en ese momento jugando, vais a estar pues haciendo lo que tenéis que estar, que es durmiendo, hermanos. Lo único, ¿para qué servirá? Pues, hermanos, la gente no sabe exactamente para qué es y se especula que tiene que tener algo que ver con meter sprites de Pokémon nuevos para el futuro, digamos, del DLC, etcétera, etcétera. ¿Por qué se especula esto? Porque, compañeros, se filtró hace muy, pero que muy poquito, todos los sprites de Pokémon de novena generación que, si no os habéis dado cuenta, incluyen Mega Evoluciones, hermanos. No sé si os fijáis, voy a hacer zoom en esto, a ver si se ve algo. Bueno, espérate, porque esto no se ve un pescado. Bueno, aquí creo que se ve suficientemente bien. Tenemos por aquí arriba, chicos, a las Megas, Mega Venusur, Mega Charizard, Mega Blastoise. Tenemos todas las Mega Evoluciones por aquí perdidas, incluso las de Latios, Latias. Tenemos a los Primigenios. Y, chicos, todo esto son sprites de novena generación. ¿Esto quiere decir que van a volver en la novena generación? No tiene por qué. Alerta, que la gente ya está diciendo que vuelven las Mega Evoluciones, vuelve. Nos calmamos porque hay muchas teorías y que vuelvan es muy poco probable. Pero lo que yo os digo, lo que yo apostaría, es que lo están introduciendo todo, todos los sprites históricos, para, digamos, no cortarse los dedos, por si en un futuro sí quisieran meterla, si quisieran meter cualquier Pokémon que ha existido, pues tenerlos a disposición para cualquier otro juego o incluso este mismo juego. Al fin y al cabo, nada les impide seguir actualizando el juego sin ningún tipo de problema. ¿Volverán las Mega Evoluciones? Ojalá, yo me encantaría. Pero es cierto que es poco probable las cosas como son. Este juego está centrado en la Tera Cristalización y es como que no pegaría Mega Evolución con Tera. Así que, bueno, veremos a ver. De momento, nos calmamos, ¿vale? Eso sí, tiene toda la pinta de que la actualización es para meter cosas como esta y, por supuesto, soporte para los Pokémon nuevos del DLC. Que, cuidado, no se filtren con algún Data Mining o algo por el estilo. Mucho cuidado. Bueno, estáos atentos porque si se filtra algo, lo traeremos aquí. Continuamos y ahora sí vamos con Rilder Q, nuestro filtrador de confianza, que, bueno, pues ha estado tuiteando sobre justamente este tema de aquí, ¿no? Estuvo tuiteando un poco, pues, el Floet super loco, que si las Megas y los Primas, todo esto que a Q le gusta anticipar, ¿no? Esto lo hizo ya hace varios días. Y no le quise dar yo mucho bombo porque, bueno, pues no me fiaba yo mucho de esto de que no, que si las Megas vuelven, ¿qué tal? Me olía un poco a Chamusquina. Pero, hermanos, hoy he visto una teoría que me ha gustado mucho y quería compartir con vosotros, que es esta de aquí, de nuestro amigo Boreal Buffett. Nuestro amigo nos dice que, bueno, pues que va a presuponer información acerca de esto, ¿no? Y nos dice, primero, aquí tenemos cuatro Pokémon, tres de ellos son de tipo fuego y tres tienen una forma cambiante, Megacharizar, Grudon Primal y la forma Zen del Darmanitan. Pero el cuarto Pokémon ni tiene forma ni nada y es serperior. Por tanto, continúa nuestro amigo, nos dice, es plausible, pensando en un nuevo Terastal único de tipo fuego. Ya sabéis que hay algunos Terastales que decían que iba a tener gorros exclusivos para serperior. Es decir, que serperior tuviera una nueva forma especial con el sombrero de teratipo fuego, ya que Q nos dejó caer esto hace bastantes meses, ¿no? Hace, bueno, un montón de tiempo. Nos dejó caer que podía haber sombreros específicos para Pokémon, haciéndoles cambiar también incluso su habilidad o algo por el estilo. Mucho ojo, porque para mí esto no es nada descabellado. De alguna manera ha elegido a estos cuatro Pokémon y no es aleatorio. Nunca lo que dice Riddler es aleatorio. Y ojo con esto, porque una nueva forma de serperior y, por tanto, seguramente de Emboar o Samurot o algo así, los Teracristales, puede estar increíble. Y luego también ya empieza a llevar un poco, y aquí creo que se le empieza a pirar una pizca, ¿vale? Aquí nos dice que, bueno, que Nihilego es el Pokémon que es como un gorro para todos los demás y que los... Bueno, su apuesta sobre este tuit que puso Riddler de Nihilego y Reshiram es que podría ser que Nihilego fuera el gorro de Reshiram refiriéndose a Coraidon, que es el que más se parece a Reshiram. Bueno, aquí se ha fumado un peta que para mí no tiene ningún tipo de sentido. Así que vamos con la tercera, que esta sí que me ha gustado. Esta sí que está bastante bien. Donde dice, sabemos que el tercer legendario de Escarlate Púrpura es el origen de los Efectos Terastales, que es una criatura hecha de luz y cristal, gracias a los libros de Escarlate Púrpura. Es lo mismo con Ultranecrozma, hecho por luz y cristales, el origen de los movimientos Z. Por tanto, es un tercer legendario y como dice último, bueno, last, pero no último, o sea, como último, pero no... Last but not least, que es lo que dice en el tuit, ¿vale? Último, pero no menos importante, lo que quiere decir es que a lo mejor tiene varias formas el tercer legendario igual que las tiene Necrozma. Es decir, que puede haber más Pokémon después de este Necrozma o que tiene varias formas y no solo una, ¿no? Como diciendo, esta no es mi forma final. Y chicos, sinceramente, a mí esta teoría me ha gustado mucho y se la banco, se la banco a este compañero. Bueno, enhorabuena por la teoría, ojalá sea cierta. Decidme lo que opináis en los comentarios, compañeros. Y ya estaría, compañeros, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado, que reventéis el botón de like, apretad ese botón como si no vieron mañana y pronto volvemos con los vídeos de Shines. Y sin más, nos vemos chicos. Chao, chao. Chao, chao.